¿Te imaginas pasar de un vídeo largo a 30 short virales de manera automática y además ganar dinero con ello? Bueno, pues todo esto es posible gracias a la inteligencia artificial que te voy a enseñar en este vídeo. Y tranquilo, porque te lo voy a explicar todo paso a paso y de forma detallada. Lo primero de todo es elegir el tipo de contenido que queremos resumir. Os voy a poner dos ejemplos. Podemos escoger un podcast famoso y hacer los vídeos cortos a partir de él. O también tenemos la opción de escoger un vídeo largo, que no tiene por qué ser un podcast. Puede ser un vídeo normal donde haya partes interesantes. Ten en cuenta que mientras más largo sea el vídeo que hayas escogido, pues más vídeos cortos vas a poder sacar de él. Yo en mi caso voy a elegir algún podcast. Si tú también quieres seguir este camino y no conoces algún podcast famoso, lo que te recomiendo es buscar directamente en YouTube la palabra podcast. Y aquí te van a aparecer los podcasts que son más famosos. Yo en mi caso voy a escoger alguno de estos vídeos del podcast de Tengo un Plan. En el que suben podcasts muy pero que muy interesantes y que de veras os recomiendo muchísimo. En mi caso hace unos días vi este podcast de por aquí y me gustó. Así que lo siguiente que voy a hacer es copiar el enlace del vídeo. Para ello le damos a estos tres puntos, compartir y pulsamos aquí al botón de copiar. Nos llevaría bastante tiempo verlo muchas veces para escoger las partes interesantes del vídeo. Además de la edición del vídeo, elegir títulos, etcétera, etcétera. Todo esto ya no hace falta. Lo único que necesitamos es una inteligencia artificial que te voy a enseñar a continuación. Porque recordemos, queremos pasar de un vídeo largo a 30 source virales de manera automática. Y además ganar dinero con ello. Esto último es lo más importante y a medida que avance el vídeo entenderás por qué. La inteligencia artificial que va a permitir hacer todo esto se conoce como Opus Clip. Esta inteligencia artificial tiene herramientas súper útiles. Como por ejemplo escoger cada frase importante del vídeo para que sea lo más viral posible. Además nos genera de forma automática títulos y una edición bastante buena y que parece profesional. También tiene otras cosas bastante importantes, pero eso lo vais a ver luego. Porque primero vamos a crear nuestros 30 YouTube Shorts. Una vez estamos aquí en la página de Opus Clips, vamos a pinchar aquí donde pone Drop a YouTube Link. Y vamos a pegar el enlace que hemos copiado con anterioridad del vídeo que hayamos escogido. También tienes la opción de subir el archivo del vídeo directamente a la plataforma de Opus Clip. Pero yo te recomiendo utilizar mejor el link ya que es mucho más rápido. Ahora sí, una vez tengamos puesto esto, le vamos a dar aquí donde pone Get Free Clips. Nos va a aparecer esta pantalla y es para que simplemente nos registremos dentro de Opus Clips y nos informen cuando estén nuestros Shorts listos. Así que lo que tienes que hacer es poner por aquí tu correo electrónico y darle a continuar. Una vez nos hemos registrado nos va a aparecer otra vez lo mismo que antes. Así que aquí vamos a volver a poner el enlace de nuestro vídeo. Como veis ya está cargando y por aquí nos aparece el vídeo que tenemos. Ahora vamos a modificar esto un poco. En nuestro caso el idioma del vídeo pues es en español. Si es en otro pues lo podemos seleccionar. Si seguimos un poco para abajo podemos seleccionar el rango de tiempo que creemos que se hagan los clips. Por ejemplo del minuto cero a la hora y media. O por ejemplo desde el principio a una hora y cuarto. Esto lo podemos modificar como queramos. Ten en cuenta que de forma gratuita te dan hasta una hora y media. Con esto vas a tener más que suficiente ya que vas a poder crear de entre 20 a 30 Shorts. Que te van a dar para un montón de tiempo. Ya que por ejemplo si queremos subir un Short cada día o un vídeo corto. No daría para un mes entero. Así que está bastante bien. Y todo esto es de forma gratuita. Si quieres más créditos pues vas a tener que pagar. Aún así con la hora y media os da más que suficiente. El segundo parámetro que podemos modificar es el tiempo que queremos que duren los clips. Por ejemplo podemos quedar automático para que la inteligencia artificial haga lo que quiera. O también podemos ponerlos en la parte de 30 segundos. De 30 segundos a 60 segundos. Y así hasta 3 minutos de clip. En mi caso te recomiendo dejar 30 segundos y de 30 segundos a 60 segundos. Ya que es un tiempo óptimo para un vídeo corto. Y por último si conoces alguna parte del vídeo que quiera salir. Pues puedes añadir por aquí algunas palabras claves de ese fragmento. Para que la inteligencia artificial lo identifique. Y extraiga un clip de ese fragmento que tenga esas palabras claves. Pero bueno yo en mi caso no voy a poner nada. Así que lo único que tengo que hacer ahora mismo. Es darle a este botón de poner Get Clips in One Click. Y ahora sí ya solo queda esperar. En cuanto termine nos lo van a notificar en nuestro correo electrónico. Van a pasar unos 6 minutos. Y ya tenemos por aquí el mensaje de Opus Clips. Diciéndonos que ya tenemos nuestros clips y nuestros vídeos cortos. Ahora lo que debemos hacer es darle aquí al botón de poner View Clips. Y nos va a llevar a esta página de por aquí. Que como estáis viendo ya pues nos ha generado todos los vídeos cortos. Y están editados como te he dicho. Os voy a poner un ejemplo para que veáis como queda. Porque la gente tiene esa imagen de que vender. Siente que está estafando. Porque siente ese impostor de decir hostia es que no te quiero cobrar mucho. Que si no te voy a estafar ¿no? Como veis el vídeo está editado como si hubiese hecho un editor profesional. Ya que tiene unos buenos subtítulos. Y además añade transiciones y cambios de cámara. Y además a todo esto te añaden el título del vídeo. Que en este caso la inteligencia artificial ha decidido que se llame. Aprender a vender. Dos puntos. La habilidad que te cambiará la vida. Otra cosa que seguramente te estés dando cuenta es este 99. Pues es una valoración del 0 a 100. Pero no una valoración cualquiera. Sino una valoración con la probabilidad de que sea viral el vídeo. Y lo bueno de esto es que te clasifican los vídeos desde mejor a menor. Pero para que veáis todos los vídeos que nos han creado de este vídeo largo. Como estáis viendo todos estos son ediciones con subtítulos. Con todo. Esto os puedo asegurar que nos llevaría horas y horas poder crearlo. En este caso me ha generado 27 vídeos cortos a partir de un vídeo largo de una hora y media. Por eso he dicho al principio que mientras más largo el vídeo pues mejor. Con estos 27 vídeos cortos ya no hemos ahorrado bastante tiempo. Aunque claro imagínate que no te gusta el vídeo y quieres cambiar algo. Pues OpusClip nos da la opción de poder editar el vídeo. Para ello le vamos a dar aquí donde pone edit. Y nos va a aparecer este editor que es muy sencillo de utilizar. Lo primero que tenemos es la opción de caption. O lo que viene siendo los subtítulos. Aquí a la izquierda vemos toda la transcripción del vídeo. Y lo que ha hecho la inteligencia artificial es escoger la parte más interesante. Y poner en amarillo y en verde las palabras más importantes. Esto nosotros lo podemos cambiar. Si no me gusta el color pues simplemente pincho y puedo cambiarlo pues a amarillo, a verde o al normal que sería el blanco. También podemos añadir algún emoji como estáis viendo por aquí. Luego también otra cosa que puede pasar es que no te gusten los subtítulos que te ha generado. Bueno pues también tenemos un apartado para esto que es aquí el segundo que pone design. Aquí puedes cambiar un montón de cosas. Como por ejemplo cambiar de tres palabras por página a una sola línea como estáis viendo aquí. También podemos cambiar la posición de los subtítulos. Arriba, medio y abajo. Y luego también podemos cambiar la transición entre las distintas palabras. En este caso está puesto este primero donde aparece así como estáis viendo. Pero esto lo podemos cambiar a otros tipos. Como por ejemplo este segundo, este de pop. En este caso tenemos un montón de distintos tipos de subtítulos que podemos utilizar. Yo en mi caso voy a quedar este de karaoke ya que está bastante bien. Más cosas que podemos cambiar. Podemos cambiar la tipografía que en este caso está puesta la de Montserrat. Pero podemos utilizar la que más nos guste. Es más, aquí vais a encontrar tipografías que se suelen utilizar en muchísimos subtítulos. Por lo tanto te vas a asegurar que la tipografía que vas a utilizar es la correcta. Y luego si seguimos por aquí abajo pues tenemos más opciones que podemos cambiar. Pero en definitiva lo más importante es esto del principio. Una vez editado todo le damos a este botón que estáis viendo por aquí arriba. Ahora ya lo único que nos queda es descargar nuestros vídeos. Para ello le damos aquí al botón donde pone Download. Y ya automáticamente se nos descarga el vídeo aunque te aparezca esto de por aquí. Creo que también habéis flipado como yo la primera vez que he visto Inteligencia Artificial. Y es que os puedo asegurar que crear y editar tantos vídeos cortos cansa muchísimo. Y tener esta Inteligencia Artificial la verdad que es una maravilla. Aunque claro, falta una cosa. Lo más importante del vídeo. ¿Cómo se puede ganar dinero con esto? Pero antes de nada decirte rápidamente que si te está gustando el vídeo pues por favor suscríbete al canal. Ya que estoy subiendo un montón de formas de ganar dinero en internet que seguramente nunca te hayas visto. Así que suscríbete porque me lo vas a agradecer. Te las voy a explicar todas bajo mi experiencia para que no cometas algunos errores que te voy a comentar en cada una. La primera forma que existe es la que seguramente estés pensando. Y es subiendo este contenido a alguna plataforma como por ejemplo YouTube o TikTok. Y es que sabiendo ya cómo se utiliza esta Inteligencia Artificial pues podemos permitirnos crear muchos más vídeos cortos a partir de otros largos. Por lo tanto tenemos muchísimo contenido que podemos generar y subir a las plataformas. Es bien sabido que este tipo de contenido se hace viral de forma sencilla. Ya que el contenido se muestra de forma natural y suele conectar muy bien con el público. Así que no vas a tener ningún problema a la hora de crecer tu cuenta. Aunque claro, ¿cuánto dinero se puede generar con esto? Bueno pues va a depender de la plataforma y del tipo de contenido que estemos subiendo. Te explico rápido cómo funciona. Las dos plataformas que lideran los vídeos cortos son TikTok y YouTube. En ambas podemos monetizar a través de anuncios. Gracias a mostrar anuncios pues nosotros ganamos dinero. En general se suele ganar menos dinero en YouTube que en TikTok. Pero esto no es solo por la plataforma sino por el tipo de contenido que vayamos a subir. Te voy a poner un ejemplo. Si yo subo vídeos cortos sobre un podcast que está relacionado con las finanzas. Voy a ganar mucho más dinero que si subo vídeos cortos sobre un podcast de por ejemplo videojuegos. Y esto es básicamente porque los anuncios de criptomonedas, finanzas, ganar dinero por internet. Se pagan muchísimo mejor que los anuncios de videojuegos, moda, etc. Así que la respuesta es depende. Depende de la plataforma y depende del contenido que vayas a subir. Por eso un consejo que te doy es que elijas bien el vídeo que quieres pasar por la inteligencia artificial que te he enseñado hoy. Aún así te voy a enseñar mis estadísticas para que veas cuánto dinero puedo generar con los YouTube Shorts. En este caso en los últimos 28 días he obtenido 3.700 visualizaciones de Shorts. Y ahora viene lo importante. ¿Cuánto dinero he generado con estas 3.700 visitas? Bueno pues vosotros mismos lo estáis viendo y son 7 céntimos. Sé que es muy poco pero es lo que te van a pagar en YouTube por los Shorts. Para que te salga algo rentable pues vas a tener que hacer vídeos virales. Y sí es cierto que con Opus Clip pues vas a tener esa facilidad de viralidad. Pero para que te hagas una idea lo que se puede llegar a generar con un Short por cada 1.000 visitas va desde 1 céntimo a 3 céntimos. Más de eso no creo que vayas a ganar. Aún así mi recomendación es que subas en ambas plataformas para así maximizar los beneficios y además el crecimiento. Aunque claro aquí puedes tener un problema y es lo que se conoce como el copyright. Esto te puede traer problemas a la hora de subir tus vídeos. Ya que puede ser que el creador de esos vídeos no esté muy de acuerdo en que alguien suba sus vídeos editados. En general vas a poder subir el contenido sin problemas. La segunda forma de ganar dinero con esta estrategia artificial es algo un poco más atrevida pero mil veces rentable. Y eso ofreciendo tus servicios como editor de vídeos cortos. Ya que con esta idea cumplimos la misma función que un editor. Lo único diferente que hay es que podemos hacer 20 o 30 Shorts de un vídeo largo en pocos minutos. Y cada uno de estos Shorts están editados de forma que sean lo más viral posible. Por lo tanto podemos vender este servicio de edición rápida y efectiva. Ya sabiendo todo esto te puedo asegurar que te puedes poner desde hoy mismo a crear contenido y ganar dinero con ello. El último consejo que te doy es que seas muy pero que muy constante en esto de las redes sociales. Y ya verás como tarde o temprano vas a obtener tu recompensa. Si te ha gustado este vídeo no olvides dejar tu like ya que eso me ayuda muchísimo. Dicho esto nos vemos en la próxima.